Según el más reciente informe del Instituto Nacional de Migraciones de México, Nicaragua está dentro de los 10 países con más personas retenidas en México, que son auxiliadas al intentar cruzar el país con destino a Estados Unidos. El Inami reporta que entre el 21 al 24 de abril, unos 629 nicaragüenses fueron retenidos. Honduras es el país con más personas retenidas ya que contabilizan 1.060, Cuba reporta 942, Guatemala 906, El Salvador 474, Colombia 469, Venezuela 395, Perú 153. Se contabilizaron además 112 ecuatorianos y 91 haitianos. De las 5.688 personas, 3.645 son hombres y mujeres mayores de edad que viajaban solos, 1.163 personas adultas que acompañaban a 680 menores de edad y 200 niñas y niños no acompañados, totalizando 5.688 personas migrantes extranjeras en los últimos cuatro días. Se trata de personas extranjeras provenientes de 36 naciones que transitaban solas en grupos o núcleos familiares por territorio nacional, en condición de estancia irregular. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.